Bien, nosotros habíamos quedado en la clase pasada, en esta función racional, y estábamos haciendo la gráfica y el análisis de esta función racional. Lo primero que habíamos visto en la clase pasada era... Lo primero que tenemos que ver es el dominio de la función, ¿no es cierto? Entonces, dado que esta función es una expresión que tiene numerador y denominador, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de cero, ¿no es cierto? No podemos dividir por cero. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de menos dos tercios, y por lo tanto habíamos dicho que x igual a menos dos tercios corresponde a una asíntota, que nosotros llamamos una asíntota vertical. Y para ver el recorrido, nosotros qué teníamos que hacer, llamamos y a f de x, después despejamos x en función de y, acá arriba, nos va a quedar 3x más 2, esto lo habíamos hecho en la clase pasada. Dejamos todo lo que tiene x a un lado. Factorizamos por x. Nos va a quedar que x va a ser igual a menos uno, menos dos y partido por tres y menos uno. ¿De acuerdo? Y habiendo hecho esto, nosotros acá tenemos que analizar, una vez que nosotros despejamos x en función de y, analizamos la expresión que nos quedó. ¿De acuerdo? En este caso, dado que es una expresión fraccionaria, tenemos que preocuparnos de nuevo que el denominador sea distinto de cero. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por cero. Por lo tanto, y tiene que ser distinto de un tercio. ¿De acuerdo? Porque en y igual a un tercio, esta expresión se indetermina, por lo tanto no pertenece a los reales. Y esto genera que en y igual a un tercio, vamos a tener nosotros una asíntota horizontal. Estos son los primeros pasos para que nosotros podamos llegar a graficar la expresión. Vamos a dejar guardado. El x igual a menos dos tercios y el y igual a un tercio. Son las respectivas asíntotas. Para que... Ah, bueno, en realidad voy a avanzar en página. Siguiente página. Para que podamos dibujar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a graficar. Vamos a comenzar a graficar eje x. Eje y. Primero vamos a dibujar la asíntota x igual a menos dos tercios. Supongamos que estemos acá, en el menos dos tercios. Yo les expliqué que las asíntotas se dibujan con una línea punteada. ¿Ya? Así discontinua. ¿Ok? Bueno. Y el otro es y igual a un tercio. Por ejemplo, de acá. Aquí tenemos el un tercio. Si ustedes se fijan, al trazar las dos asíntotas, se generan cuatro cuadrantes, ¿no es cierto? A saber, este que está acá, esta que está acá, esta que está acá, y esta que está acá. Que en realidad son cuatro regiones del plano de R2. ¿Ya? Entonces, la idea es visualizar normalmente las funciones racionales. Las gráficas son una curva que está acá, junta con esta, o una que está acá, junta con esta otra, o una que está acá abajo, junto con la otra. Entonces, nosotros vamos a ver en qué caso estamos. Lo importante es que tengamos claro que en estas asíntotas la curva no pasa. O sea, no podría pasar que una curva pase para el otro lado. ¿De acuerdo? No pueden cruzar la gráfica de nuestra función. No puede cruzar las asíntotas. ¿Ok? O sea, no podría darse, por ejemplo, una curva así, donde pase por acá, o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, la mejor manera es visualizar qué es lo que pasa en algunos puntitos, por ejemplo, que están a la izquierda, cuando es X en menos dos tercios, tenemos una parte, un semiplano, que es este, y para los X mayores que menos dos tercios, tenemos otro semiplano, que es este que está acá. Entonces, vamos a analizar a partir del menos dos tercios, vamos a tomar un punto cualquiera, arbitrario, que esté a la izquierda del menos dos tercios. Por ejemplo, el menos tres. Estoy inventando cualquiera, ustedes eligen cualquiera. Acordémonos que nuestra función f de X era f de X era X menos uno partido por tres X más dos. X menos uno partido por tres X más dos, ¿no es cierto? Entonces, tomamos un valor a la izquierda del menos dos tercios, que es el punto de X donde dijimos que teníamos una asíntota vertical. Entonces, tomamos la función y evaluamos en menos tres. Nos va a quedar, fíjense ahí, menos tres menos uno partido por tres por menos tres, es menos nueve, más dos. Entonces, nos queda menos cuatro partido por menos siete, ¿cierto? O sea, va a ser cuatro séptimos. Entonces, la imagen del menos tres está por acá arriba, en cuatro tercios. Supongamos, no sé, ahí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que la imagen de todos los valores de X que están a la izquierda del menos dos tercios están en este cuadrante. Como nosotros sabemos que no podemos pasar por esta línea ni por esta línea, entonces la gráfica, el esposo de la gráfica es más o menos esta curva, donde esta se extiende hasta menos infinito sin tocar esta asíntota y esta avanza hacia arriba sin tocar esta otra asíntota. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por lo tanto, ahí tenemos definida la primera rama. ¿Ok? Después, ¿qué hacemos? Tomamos un valor que esté a la derecha del menos dos tercios. Cualquiera. Voy a decir el cero, pero vamos a tomar otro que se llama encachado, tomamos el uno. ¿Ya? Y de la misma forma, evaluamos la función en el uno, en un valor que está a la derecha del menos dos tercios. Entonces, f de uno sería uno menos uno partido por tres por uno, tres, más dos, un cinco. O sea, sería cero partido por cinco, que es cero. ¿No es cierto? Entonces, f evaluado en uno nos da cero. ¿Qué significa? Ahí está la imagen del uno. ¿Cierto? Cero. Cero en i. Por eso nos genera el punto uno coma cero. ¿Cierto? Bueno, este genera el punto, y ya lo escribimos, el menos tres coma cuatro tercios. Y este genera el punto uno coma cero. Entonces, al tener un punto, la imagen del uno, que es un valor que es mayor que menos dos tercios, nos indica claramente que para todos los valores de X mayores que menos dos tercios, la imagen va a estar en este pedacito. ¿De acuerdo? Luego, un esbozo de la gráfica sería algo... Ah, bueno, así. Esta es idéntica con la que está acá, con la curva que está acá. ¿De acuerdo? Idéntica en el sentido de que es como un reflejo simétrica respecto de y igual a X. ¿De acuerdo? Entonces, esto en azul, con esto que está acá abajo en azul, corresponden a la gráfica de la función F de X igual a X menos uno partido por 3X más dos. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos concluir? Además de esto, podemos decir que F es creciente, de una función creciente, ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos infinito hasta el menos dos tercios, donde aquí no es ni creciente ni creciente, porque no hay imagen para el menos dos tercios, el menos dos tercios no pertenece al dominio de la función. Y decreciente, ¿o es creciente siempre? Y decreciente... Ah, no, es creciente siempre. Unión desde el menos dos tercios hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo que, digamos, todos los reales, excepto el menos dos tercios. Por lo tanto, nuestra función es creciente en todos los reales menos el menos dos tercios. O sea, nuestra función es creciente en todo su dominio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Donde la función es decreciente, en ninguna parte. Por lo tanto, el conjunto vacío. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió esto, estimados? ¿Sí? Ya. Ahora yo les voy a pedir a ustedes un ejercicio para que lo trabajen un ratito. Se los voy a anotar ahora para ver si se entendió esto, ¿ok? Muy bien, se los voy a dejar planteados y si lo corregimos en la clase de ejercicios del miércoles. ¿Ya? Ya, por ejemplo, este que está acá. Idem. Necesito que me hagan la gráfica de esta expresión. ¿Ya? Esto de de tarea. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a volver al apunte Ya. Entonces, ahora volvemos a la primera parte del apunte. Entonces, la parte inferior del apunte, de este apunte, este apunte, este apunte, que habíamos visto una pequeña introducción a las funciones. Habíamos visto los cuadrantes, las parábolas, análisis de ciertas gráficas, concepto de creciente y decreciente, camino de recorrido, bla, 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 bla. Y acá al final tenemos la parte que dice relación con el desplazamiento vertical y horizontal de funciones. ¿Para qué es esto? Fundamentalmente para saber a partir de una cierta gráfica de una función ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si uno le suma una constante al argumento, si uno le suma una constante a la función completa, etcétera? ¿Ya? Lo que vamos a estudiar son dos tipos de desplazamientos entre una función y el sistema coordenado cartesiano que no cambian la forma ni la proporcionalidad de la función. Es decir, vamos a estudiar transformaciones entre las fórmulas para ciertas funciones que conducen a relaciones de similitud entre sus representaciones gráficas. Por ejemplo, observemos las siguientes funciones. g de x igual a x al cuadrado más 2, que esta es una función cuadrática, bueno, una función cuadrática, x al cuadrado más 2, y h de x igual a x más 2 al cuadrado. ¿Ya? Si ustedes observan estas dos funciones que tienen en común, por ejemplo, podrían ser expresadas en términos de la función f de x igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan la g de x considerando esta como un referente va a ser igual a f de x que es x cuadrado más 2, ¿no es cierto? Y de la misma manera el h de x va a ser igual a f, esta función f que estamos usando como referente, evaluado en x más 2. ¿Por qué? Porque f de algo lo que hace toma el algo y lo le va al cuadrado. Si ustedes se fijan, el h de x es x más 2 al cuadrado. Entonces, nosotros podemos considerar el algo como x más 2. Por lo tanto, el h de x va a ser igual a f evaluado en x más 2. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es ver qué es lo que pasa cuando a partir de una función que nosotros conocemos su gráfica, nosotros generamos unas nuevas funciones en función de ella. Que por ejemplo, la función g de x va a ser la misma más una constante y h de x es sumarle una constante al argumento de la función. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar las transformaciones de desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal. Desplazamiento vertical, o sea, es cuando nosotros movemos hacia arriba, sube o baja la gráfica. Entonces, para la función f de x consideraremos la asignación dada mediante la función y. Por ejemplo, si tenemos y igual a una cierta función f de x, en este caso estamos analizando por ejemplo la misma función anterior, la x cuadrada. Si nosotros tomamos y igual a f de x más una constante, fíjense que está en azulito, que está ahí, corresponde a la función f de x igual a x cuadrada, ¿no es cierto? Si nosotros le sumamos una constante, si esa constante es mayor que cero, la gráfica se desplaza c unidades hacia arriba. O sea, tenemos a partir de la función referente f de x igual a x cuadrada, si tenemos la función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 2, esta es como la c positiva, significa que la gráfica es la misma, pero la vamos a subir hasta arriba. Y obviamente, si tenemos x cuadrado más 10, va a ser esta gráfica, 10 unidades hacia arriba, o sea, por ejemplo, acá el punto que es mínimo, caería en el punto 10, ¿no es cierto? Pero se mantiene la gráfica, o sea, si la constante que le agregamos es un número mayor que cero, positivo, la gráfica sube hacia arriba, se desplaza hacia arriba, c unidades hacia arriba. Si por el contrario, el valor de c es un número negativo, o sea, en el fondo lo que estamos haciendo es f de x menos un número, por ejemplo, si fuera x al cuadrado menos 3, lo que pasa es que la gráfica se desplaza valor absoluto de c hacia abajo, o sea, esta es igual a x cuadrado, 3 unidades, por eso se pone valor absoluto, porque estamos hablando de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, baja 3 unidades hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero se mantiene la misma gráfica, ¿ok? Esto es desplazamiento vertical, o sea, hacia arriba, o hacia abajo. Ahora vamos a ver el desplazamiento horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a tener, si nosotros ahora consideramos la función f de x más c, fíjense que aquí lo que, a donde le agregamos la constante es al argumento de la función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si el c es mayor que cero, si el c es mayor es mayor que cero, entonces, la gráfica de nuestra función referente se desplaza c unidades hacia la izquierda. Ojo con eso. Estamos nosotros acá, por ejemplo, igual a x cuadrado, si nosotros ahora consideramos una nueva función, que sería x más 2 al cuadrado, si ustedes se fijan aquí, la constante c es vale 2, o sea, es mayor que cero. Por lo tanto, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, c unidades hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Si ahora el c es menor que cero, o sea, por ejemplo, si consideramos la gráfica de y igual a x menos 3 al cuadrado, fíjense que aquí c vale menos 3, significa que la gráfica se desplaza c unidades hacia la derecha, en valor absoluto, por supuesto, en valor absoluto es c, o sea, en este caso, tres unidades hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a definir el conjunto de una función par, cuando una función vamos a decir que es una función par o una función impar. Por ejemplo, a mí me gusta más esto siempre, siempre, es lo mismo que está ahí, pero me gusta más usar de esta manera, cuando uno le preguntan si una función es par o impar, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno calcula cuánto es f de menos x. Si al evaluar la función f, y en vez de poner el argumento x la cambiamos por un menos x, llegamos a algo que resulta ser f de x, entonces vamos a decir que la función es par. Si por el contrario, nosotros evaluamos la función en el menos x y nos resulta menos f de x, o sea, nosotros en el fondo lo que nos ve podemos factorizar por un signo negativo, esto significa que la función es impar. ¿De acuerdo? Entonces siempre calculen f de valor menos x y analicen el resultado. Si el resultado es igual a f de x, significa que la función es par. Si f de menos x les queda menos f de x, o sea, menos la función original, entonces la función es impar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pensando en eso, por ejemplo, si nosotros tenemos, fíjense acá en la gráfica que aparece acá, la gráfica de la función es par, es simétrica respecto al eje x, por ejemplo, tomamos un 0, aquí tomamos un x cualquiera, la imagen de este x corresponde a este puntito que está acá, ¿no es cierto? Este es f de x, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que mide esta altura corresponde a f de x, o sea, al valor así numérico de lo que es la función evaluada en este x. ¿Ya? Y si nosotros calculamos f de menos x, que sería este mismo numerito, pero con signo cambiado al lado de acá, f de menos x en esta gráfica, la imagen de menos x corresponde a este punto que está acá, esta altura, pero sucede que esta altura es la misma que esta, que es igual a esta, ¿se fijan? Por lo tanto, f en este caso de x es lo mismo que f de menos x, y esta es la gráfica que lo representa. Siempre que uno esté frente a una función par, la gráfica siempre es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Tomamos el eje y, significa que para el lado de acá, la gráfica que aparezca acá, es idéntica como con un espejo así, y uno la proyecta al otro lado. ¿De acuerdo? Ya. Y en una función impar es simétrica con respecto al origen, fíjense, si tomamos este x, f de x corresponde a este puntito que está acá, ¿no es cierto? Corresponde a esta altura. Y f de menos x es lo mismo que menos f de x, o sea, este que está acá corresponde f de menos x, el mismo valor, este numerito, vale lo mismo que este que está acá. ¿De acuerdo? Y en el caso de una función impar, fíjense que esta recta que está aquí, esta recta, es la recta igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, en una función par, la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a entrar a ver el álgebra de funciones. O sea, dadas dos funciones cualesquiera, después vamos a retomarlo, ¿se acuerdan que comenzamos viendo los distintos tipos de funciones? Vimos función constante, función lineal, función cuadrática, perdón, y función racional. Después vamos a retomar los distintos tipos de funciones y vamos a avanzar en eso. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, vamos a ver el álgebra de funciones. O sea, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos dos funciones para...? ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer cuando tenemos dos funciones? ¿Ya? Entonces, en la parte de álgebra de funciones vamos a tener lo siguiente. Si tenemos dos funciones con ciertos dominios, o sea, f de x tiene por dominio a, o sea, los valores de x que la función f puede tomar, son los que pertenecen al conjunto a, y el dominio de g es b. O sea, los valores de x que la función g puede tomar son los valores que están en b, respectivamente. La suma, diferencia, producto y cociente de ellas está definida de la siguiente forma. Si uno tiene una función f y una función g puede definir una nueva función que la vamos a denotar por f más menos g, o sea, f más g de x o f menos g de x de la siguiente manera. de forma súper así como natural, f más g de x va a ser f de x más g de x. O sea, tomamos la función f de x y le sumamos la función g de x. Y si fuera f menos g de x va a ser igual a f de x menos g de x. Ojo con esto, el dominio de la función de la función f más menos g de x es el dominio de a intersectado con el dominio de g. Aquí voy a escribir un poquito. Fíjense ustedes que si nosotros formamos, vamos a trabajar con f pero es equivalente con la diferencia. Para que nosotros podamos definir esta función, para qué valor, en el fondo la pregunta es para qué valores de x, esto está bien definido, dado que f más g de x es lo mismo que f de x más g de x, se supone que los valores de x que la nueva función f más g de x puede tomar, son los valores de x que puede tomar f y que puede tomar g, ¿de acuerdo? Para que estas dos expresiones estén definidas, ¿ok? Es por eso que el dominio de f más g va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g, ¿de acuerdo? Hay que intersectar los dominios porque el x para que esta expresión tenga sentido tiene que pertenecer al dominio de f y tiene que pertenecer al dominio de g para que esta función lo pueda tomar. Es por eso que el dominio de esta f más g es igual a a intersectado con b, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando definimos una nueva función que es la función producto, la función producto que es f por g de x, esto es lo mismo que escribamos f de x por g de x, esta función producto su dominio va a ser también el dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Por qué? Porque para que esta nueva función producto exista tiene que ser capaz de existir esto multiplicado por esto, ¿no es cierto? Entonces, f de x, el x tiene que estar en el dominio de f y a la vez el x tiene que estar en el dominio de g. ¿Ya? Ahora, con el cociente, con la nueva función cociente que es f partido por g de x, que es lo mismo que f de x partido por g de x, el único detalle es que el x tiene que pertenecer a la intersección de los dos dominios, pero hay que quitarle los valores de x tal que g de x sea cero. ¿De acuerdo? O sea, son todos los x que están en la intersección de los dos dominios tal que g de x es distinto de cero, porque obviamente todos los valores de x donde g de x se hace cero, esta función no va a estar definida. ¿Por qué? Porque no podemos tener divisores de cero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, por ejemplo, veamos este ejemplo que aparece acá. Lo vamos a, le voy a inserir una foto y lo vamos a pasar a la pizarra para escribirlo con más, para trabajarlo con más detalle. Ya, vamos a ir a la pizarra. ¿Ya? Hay un ruido raro sin otro. Ya, entonces, el ejemplo 7 dice para x perteneciente a los reales, determina el dominio de f de x para f de x igual a 1 partido por x menos 2 y g de x igual a la raíz de x. y verificarse. Ya, determine el dominio de f por c x. Si es un pi dominio de f partido por c x. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar el dominio de f por g y de f partido por g es sacar los dominios por separado. ¿De acuerdo? Entonces, solución. Primero vamos a sacar, para sacar el dominio de f, ¿qué tenemos que preocuparnos? La estructura que tiene la función f. En este caso, la estructura es un cociente, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que preocuparnos que x menos 2 sea distinto de 0, o sea, que x tiene que ser distinto de 2. Luego, el dominio de f son todos los reales, excepto el 2. ¿Ok? Después, vamos a sacar el dominio de g. Fíjense que el dominio de g es una raíz de índice par, o sea, es una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que preocuparnos que todo lo que aparezca en el argumento de la raíz sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, tenemos que preocuparnos que x sea mayor o igual que 0. Y aquí no hay nada que despejar, pues lo tenemos listo al tiro, por lo tanto, el dominio de g van a ser todos los reales mayores o iguales que 0. O sea, lo que estamos diciendo es que el dominio va a ser del 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? tenemos el dominio de f y el dominio de g. Entonces, ahora vamos a sacar el dominio de f multiplicado con... vamos a sacar de f por g y de f partido por g. ¿Ya? Primero vamos a escribir las expresiones. ¿Ya? Entonces, luego vamos a tener qué cosa sería f por g de x va a ser f de x multiplicado por g de x que sería la raíz de x, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la raíz de x partido por x menos 2. ¿Ya? Si aquí se produce cualquier simplificación algebraica, ustedes pueden simplificar sin problemas, pero el dominio de f multiplicado por g de x tienen que analizar qué expresión les queda y obviamente este dominio tiene que tener sentido la expresión que les queda al final es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que debemos hacer es intersectar estos dos dominios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera gráfica. Ay, no sé qué molesto una alarma de una otra. El dominio de f son los reales menos el 2. O sea, serían todos los reales excepto el 2, ¿cierto? Aquí en el 2 ese sería el dominio de f y el dominio de g va desde el 0 hasta el más infinito. O sea, ¿dónde están las dos líneas? ¿Dónde se repiten las dos líneas? Sería en este pedacito en este pedacito pero sin el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto va a ser desde el 0 hasta el más infinito pero quitándole el número 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de f multiplicado por g va a ser desde 0 a más infinito menos el 2. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el cociente. ¿Qué pasa con el cociente? En el cociente tenemos f sobre g de x va a ser igual a f de x dividido por g de x, ¿cierto? Y esto que está acá fíjense en el siguiente detalle que no es menor. nosotros tenemos la función f de x y la función g de x para construir la función cociente f sobre g de x nosotros tenemos que hacer esto pero si ustedes observan tenemos un numerador y tenemos un denominador nosotros acá nos tenemos que preocupar que este denominador sea distinto de 0 por lo tanto x tiene que ser distinto de 0 al tiro sin hacer ningún desarrollo porque después que hacemos el desarrollo se nos va esta restricción ¿se fijan? Entonces después esto nos damos cuenta que es lo mismo que esto que está acá ¿cierto? ¿Sí? Ah, perdón, perdón, perdón esto que está acá es lo mismo que tengamos 1 partido por raíz de x por x menos 2 como expresión algebraica nos da esto que está acá ¿cierto? El dominio de f sobre g de x por definición es el dominio de f intersectado con el dominio de g pero además tenemos que quitarle por definición es el dominio de f intersectado con el dominio de g en el fondo el que ya tenemos pero hay que quitarle siempre los valores de x que pertenecen a los reales en el fondo tal que g de x sea igual a 0 tenemos que quitarle eso porque de lo contrario nosotros no podemos empezar a formar esta expresión para los valores de x donde esto se hace 0 hay que eliminarlos por lo tanto va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g que nosotros ya lo habíamos sacado recién que era el intervalo de 0 a más infinito menos el 2 esto que está acá corresponde a esta parte ¿cierto? de 0 a más infinito menos el 2 a esto hay que quitarle los puntos tal que g de x sea 0 ¿cierto? entonces ¿cuáles son los valores de x tal que esto se hace 0? el valor de x cuando x vale 0 ¿no es cierto? porque nos queda raíz de 0 por lo tanto hay que quitarle también el 0 luego ¿cómo nos quedaría esto? como hay que quitarle el 0 a este conjunto fíjense que este conjunto contiene el 0 hay que quitárselo por lo tanto sería el intervalo de 0 a más infinito menos el 2 ¿se fijan? ¿ok? ya siempre hay que quitarle los valores de x bueno acá con más precisión van a ser los x que pertenecen a ver déjeme acá son los x que pertenecen al dominio de g son los x pertenecientes al dominio de g tal que g de x nos da 0 ¿estamos de acuerdo? no vayan a olvidar esa parte ¿se entendió? ¿sí? ya ahora vamos a volver al apunte vamos a entrar al apunte 2 a la parte 2 del apunte donde vamos a continuar viendo la otra operación que se puede hacer con 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 las funciones están viendo la parte 2 ¿no es cierto? ya entonces otra otra operación que se puede hacer con las funciones es la composición de dos funciones ¿ya? a ver por definición la composición de dos funciones es lo siguiente se define la función compuesta entre dos funciones f compuesto con g de x como f evaluado en g de x o sea el argumento de la función que está más afuera ahora pasa a ser la imagen de g para un cierto x ¿ya? entonces por ejemplo la idea es la siguiente se supone así gráficamente veamos gráficamente cuál es el dominio de nuestra nueva función que es f compuesta con g entonces fíjense que f compuesto con g de x para que esto tenga sentido primero el x tiene que ser capaz de ser atrapado por la g ¿eso qué significa? que el x primero tiene que pertenecer al dominio de g ¿de acuerdo? para que la g la pueda tomar y pueda calcularla dentro de los reales su imagen dentro de los reales o sea el x tiene que pertenecer al dominio de g ¿de acuerdo? una vez que el x pertenece al dominio de g ahora f tiene que ser capaz de tomar este argumento por lo tanto a ver voy a notar aquí al lado lo que estoy diciendo con palabras a ver lo primero para que esta expresión para que esta expresión tenga sentido es que el x tiene que pertenecer al dominio de g ¿sí? primera condición fundamental para que la g la pueda tomar y segundo que g de x tiene que pertenecer al dominio de f tiene que cumplir esas dos condiciones ¿para qué? para que el x esté en el dominio de f compuesto con g para que esto esté bien definido ¿de acuerdo? ¿cuáles son los valores de x? en el fondo cuando uno pregunta ¿cuál es el dominio de una función? está preguntando ¿para qué valores de x esta expresión pertenece a los reales? ¿de acuerdo? entonces tiene sentido en el mundo en el que nosotros estamos trabajando que son los reales entonces lo primero es que el x tiene que pertenecer al dominio de g y segundo que g de x tiene que pertenecer al dominio de f entonces a nivel gráfico nosotros ¿qué vamos a tener? este que está acá en azul es el dominio de f ¿cierto? f que hace f compuesto con g perdón 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 f compuesto con g de x primero toma valores perdón en el dominio de g toma un x que es este x que está acá lo toma acá primero ¿qué hace? aplica g llega al recorrido o a la imagen de g y después ¿qué hace con este g de este x? lo toma f y lo manda a f de g de x ¿de acuerdo? entonces primero se aplica g y después se aplica f de forma tal que f compuesto con g de x toma valores que están en el dominio de g los manda a este otro conjunto que sería el recorrido de f compuesto con g ¿ya? bien a ver vamos a ver primero de manera práctica el comportamiento de f de la nueva función f compuesto con g para algunos valores por ejemplo nosotros no vamos a en este primer ejemplo inicial vamos a considerar solamente una tabla de valores de lo que le hace f a algunos números y lo que le hace g a algunos números por ejemplo si consideramos una pequeña tabla de valores con valores el menos 3 el 0 el 2 y el 5 nosotros tenemos una función f que al menos 3 lo manda al menos 6 al 0 lo manda al menos 1 al 2 lo manda al 5 y al 5 lo manda al 12 y tenemos una función g que al menos 3 lo manda al 2 al 0 lo manda al menos 6 y al 2 lo manda al menos 3 y al 5 lo manda al 0 entonces por ejemplo vamos a analizar uno de estos ¿qué es lo que le hace por ejemplo f compuesto con g de 5 por definición la que está más afuera se queda ahí f de g evaluado en 5 ¿qué cosa es g evaluado en 5? entonces uno dice bueno g evaluado en 5 la función g toma el 5 y lo manda al 0 o sea esto es 0 o sea la imagen del 5 bajo la función g es 0 ¿qué cosa le hace f al 0? f de 0 lo manda al menos 1 entonces es menos 1 por lo tanto f compuesto con g de 5 vale menos 1 ¿se fijan? ¿qué sería f compuesto con g de 4? a ver de acuerdo a la información que tenemos ¿qué sería f compuesto con g de 4? no tenemos más información que esa tabla ¿cuánto sería f compuesto con g de 4? ¿cuánto sería f compuesto con g bueno esto es lo mismo que f de g de 4 ¿no es cierto? ¿ya cuánto es g de 4? ¿cuál es la imagen del 4 al aplicar la g? uno dice g de 4 y uno busca acá y no sabemos cuánto es g de 4 no existe porque en el fondo lo que estamos diciendo es en este contexto de este ejemplo solamente existe lo que le hace g al menos 3 al 0 al 2 y al 5 g de 4 no está definido por lo tanto esta expresión no existe me he pedido ¡ay! que horrible me he pedido los más rayos mucha la emoción de la no existencia no existe ¿de acuerdo? ¿por qué? porque g de 4 no está definido no está definido ¿de acuerdo? ¿ya? por lo tanto f compuesto con g está definido para el menos 3 para el 0 para el 2 y para el 5 cualquier otro número que ponga acá no está definido porque no está definido en nuestra tabla digamos en este ejemplo en el contexto de este problema ¿ok? ¿de acuerdo? si hay alguna pregunta me interrumpen o me escriben en el chat ¿ya? bien sigamos por ejemplo consideremos estas funciones determinar el dominio de cada función calcular la función compuesta determinando sus respectivos dominios a ver vamos a analizar el ejemplo 12 lo voy a dejar de tarea para ustedes y vamos a analizar el ejemplo número 2 ¿ya? entonces vamos a considerar f de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado vamos a considerar g de x igual a la raíz de 3 menos x determinar f compuesto con g y su dominio ¿ya? ¿de acuerdo? ya entonces vamos a pasar a la pisada para hacerlo con calma más espacio en realidad bien entonces tenemos la función no me gusta mucho el lápiz verde entonces tenemos la función f de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado y tenemos g de x igual a la raíz de 3 menos x se nos pide encontrar f compuesto con g de x y su dominio entonces lo primero 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 encontrar el dominio de f y de g ¿cierto? entonces primero tenemos para encontrar el dominio de f nos damos cuenta que es una raíz de índice separar acuérdense que si fuera cúbica quinta etc no hay que hacer ninguna restricción es solo cuando el índice de acá de la raíz es un número par ¿de acuerdo? ya entonces claramente en nuestro caso tenemos que preocuparnos que 4 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 para que esta expresión sea positiva el argumento de la raíz cuadrada y esto pertenezca a los reales entonces al tiro nosotros nos acordamos de esto ¿cierto? mayor o igual que 0 sacamos los puntos críticos que serían el x igual a 2 y el x igual a menos 2 y hacemos nuestra pequeña tablita de manera rápida más infinito el menos 2 el 2 2 menos x y 2 más x y este arrojó el punto crítico 2 y este el menos 2 entonces tomamos un número entre menos infinito y menos 2 por ejemplo el menos 3 lo reemplazamos en la x y nos queda 2 menos menos 3 que nos quedaría algo positivo hasta el signo menos fíjense que ahí partimos con positivos en este caso particular y 2 menos 3 este nos da negativo positivo y nos queda menos más y menos nos interesa donde esto es mayor o igual que 0 por lo tanto va a ser acá ¿de acuerdo? luego el dominio de la función va a ser el intervalo entre menos 2 y 2 ¿no es cierto? o sea para cualquier valor de x que esté en este intervalo vamos a tener que esta expresión es positiva por lo tanto el dominio de la función es el intervalo cerrado entre menos 2 y 2 y ahora sacamos de la misma forma el dominio de g tenemos como aparece de nuevo raíz de índice par tenemos que preocuparnos que lo que está adentro sea mayor o igual que 0 o sea tenemos que x menor o igual que 3 o sea va a ser igual a de menos infinito hasta el 3 tomando el 3 ¿de acuerdo? y después vamos a ver qué cosa es f compuesto con g de x vamos a ver la expresión algebraica que representa f compuesto con g de x primero esto es lo mismo que f de g de x y esto va a ser igual a f de ¿qué cosa es g de x? g de x es la raíz de 3 menos x ¿no es cierto? ¿cierto? ¿qué cosa es f de algo? f de algo es la raíz de 4 menos el algo al cuadrado ¿cierto? este que está acá pasa a ser el argumento que es el argumento que tomamos acá ¿no es cierto? en el fondo corresponde a la x ¿sí? f de algo que hace la función f con algo le pone la raíz va a ser la raíz cuadrada de 4 menos el algo al cuadrado independiente de lo que sea el algo es 4 menos el algo ¿se fijan? al cuadrado ¿ok? ¿ya? entonces vamos a desarrollar esto un poquito y nos va a quedar va a quedar va a ser la raíz de 4 menos la raíz se va con el 2 y nos queda paréntesis 3 menos x y esto nos va a ser igual a la raíz de 4 menos 3 que es 1 más x ¿cierto? súper interesante ¿por qué? porque a ver si ustedes observan llegamos a una expresión que es la raíz de 1 más x ¿ya? aquí viene algo muy 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 interesante que es lo siguiente así que les pido que me presten atención a lo mejor me paso unos minutitos de las 9 pero vale la pena ya tenemos el dominio de f tenemos el dominio de g y fíjense que ahora llegamos a una expresión si de manera independiente yo les entrego esta función no olvidémonos de f y de g supongamos que yo solo les entrego una nueva función que es esta que está acá esto con un poco de análisis es que vamos a realizar ahora ya supongamos que yo les doy una nueva función que es una h de x que es la raíz de 1 más x y yo le pido encontrar el dominio de esta función para encontrar el dominio de esta función h ustedes miran la expresión y dicen ah bueno 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0 o sea x tiene que ser mayor o igual que menos 1 por lo tanto el x tiene que ser un número perdón el dominio de esta función sería desde menos 1 hasta más infinito ¿estamos de acuerdo? ya entonces nos dice bueno profe el dominio de esta función es de menos 1 a más infinito y yo digo sí el dominio de esta función es de menos 1 a más infinito ¿ya? pero ojo con esto porque si aquí esto que está escrito con rojo si yo les pregunto determina el dominio de esta función y ustedes me entregan esto yo les digo perfecto un 7 ah un 7 pero ¿qué es lo que pasa? si esta función esta expresión algebraica que corresponde a esta misma expresión que está acá se genera a partir de otras dos funciones nosotros no podemos llegar y solamente para encontrar el dominio de esto analizar el dominio de la expresión que nos queda ¿por qué? porque en el caso particular que esta expresión fue como es este el caso de nuestro problema se genera a partir de otras dos funciones nosotros nos tenemos que preocupar de que se satisfagan las condiciones para que esta esta expresión tenga sentido en los reales esta expresión aunque de forma algebraica sea esta no tiene este mismo dominio ¿de acuerdo? ¿cuáles son las condiciones que tiene que satisfacer la función primero? fijémonos primero tenemos que tener claro que para que esta expresión tenga sentido primero el x tiene que pertenecer al dominio de g o sea ¿qué significa eso? que el x tiene que ser un número que está entre menos infinito y 3 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿ya? además de eso ¿qué tendría que pasar? que el f de este perdón que el g el g de x que es este que está acá tiene que pertenecer al dominio de la función f o sea ¿qué significa esto? que g de x tiene que pertenecer ¿a dónde? al intervalo entre el menos 2 y el 2 ¿de acuerdo? ¿sí? entonces con esta expresión que nosotros acabamos de encontrar los números que están entre menos 1 e infinito satisfacen esta primera parte que está acá para que nosotros ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que intersectar este intervalo con este intervalo ¿de acuerdo? primero entonces a ver voy a borrar voy a borrar esto esto bien está acá porque esto es como generamos la expresión algebraica lo presente y la vamos a dejar guardadita acá abajo que es que es f compuesto con g de x esta es la expresión algebraica ¿cierto? esto lo vamos a dejar guardadita entonces entonces ¿qué tenemos que hacer? intersectar esta con esta primero veamos dice x acá menos infinito y 3 entre menos infinito y 3 tomando el 3 este intersectado con esta que la voy a escribir en rojo desde menos 1 hasta más infinito ¿dónde está la intersección? ahí no ¿cierto? por lo tanto ¿dónde tienen que tener los x tienen que pertenecer al intervalo entre menos 1 y 3? ¿se fijan? si no para que para que el f compuesto con g de x tenga sentido ¿ya? ¿me siguen la idea estimados? ¿sí? ya y lo que les voy a dejar de tarea porque a ver a mí me interesa que ustedes analicen lo que estamos haciendo ¿ya? porque a veces esto que acabo de expresarles acá conduce a errores que alguien analiza solo la expresión algebraic y se olvida de donde nacen estas cosas de donde nació o sea cuáles eran las condiciones necesarias para que esta expresión tenga sentido entonces escuchen bien lo que les voy a pedir que trabajen para el miércoles yo voy a partir la clase del miércoles preguntándoles a ustedes a qué conclusión llegaron ¿ya? entonces primero estamos claros que el x tiene que estar entre menos 1 y 3 ¿basta con esto? y el dominio de la función f compuesto con g de x que es este sería este esa es una pregunta o tenemos que considerar esto también y al considerar esto que está acá ¿cuál sería entonces el dominio de f compuesto con g de x? o sea son dos tareas primero ¿el dominio de f compuesto con g de x es este? ¿sí o no? si la respuesta es no tendríamos que analizar esta segunda condición y analizar esta segunda condición ¿a qué dominio nos llevaría de f compuesto con g de x? ¿de acuerdo? ya los dejo con esa inquietud necesito que trabajen en esto no voy a aceptar su silencio o sus observaciones de hecho voy a preguntar de manera focalizada para que me den la respuesta a este problema me interesa que ustedes empiecen a meter en la materia y empiecen a analizar y estudiar y darle como buscarle la quinta pata al gato pero en el fondo es para que puedan ustedes comprender de manera clara y precisa cuál es la idea de lo que estamos haciendo y no sea solamente un conjunto de fórmulas ¿de acuerdo? ya les dejo el problema planteado entonces yo creo que bueno cuando terminemos la clase les voy a subir la grabación para que la tengan lista y comiencen a analizar y a pensar en la respuesta que me van a dar el miércoles ¿ok? ¿ya? y eso sería estimado me despido de la grabación con la grabación de la grabación Gracias.